La Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha renovado los convenios para financiar los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo. Este acuerdo dotará de 1,3 millones de euros a la provincia de Córdoba, la cual se verá beneficiada ayudando a ocho entidades locales y la Diputación atendiendo a más de 500 familias y 1.135 menores, cifras muy similares a las del año pasado. Este convenio abunda en reconocer a la familia como institución fundamental para el desarrollo de la persona recogido en la nueva ley de infancia. Los 600.000 niños que vienen en una situación de exclusión en Andalucía tengan un futuro próspero. Se trata de una norma transversal consensuada con las distintas consejerías y dotadas con 2.500 millones de presupuestos para permitir medidas en el ámbito de la salud, la educación, las adicciones, el bullying y los riesgos de internet, entre otros. Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha querido resaltar la labor que realiza en este sentido la institución provincial. Para nosotros es fundamental esta labor que realizamos porque está dedicada a los más vulnerables, a nuestra infancia y con ello, pues como bien ha explicado el delegado, lo que hacemos es atender desde la Diputación a todos los municipios menores de 20.000 habitantes con cuatro equipos formados por trabajadores, educadores sociales y psicólogos. El 62% de las familias atendidas tienen ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.